Los tiempos cambian y con ellos el Instituto Nacional del Carbón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas avanza. Desde su fundación en Oviedo, en 1947, el Instituto Nacional del Carbón viene desarrollando su actividad científica en dos grandes líneas. Utilización del carbón y desarrollo de materiales para diversas aplicaciones. Los retos a los que se enfrenta la sociedad han enfocado nuestras investigaciones hacia la utilización limpia del carbón y al desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones estructurales, energéticas y medioambientales. El INCAR, con una plantilla de 150 personas, está integrado en el Área de Ciencia y Tecnologías Químicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El INCAR se ha convertido en una referencia nacional en tecnologías para la combustión limpia del carbón a través del estudio de los mecanismos de emisión de contaminantes y desarrollando nuevos procesos para la captura de CO2, optimizando los procesos de conversión del carbón y con el diseño de materiales de carbono y materiales inorgánicos con propiedades específicas para las aplicaciones que demanda la sociedad. Investigamos en el desarrollo de materiales y en nuevas aplicaciones que utilizamos en la fabricación de materiales resistentes a condiciones extremas, en el almacenamiento y separación de gases, en procesos catalíticos, en almacenamiento de energía eléctrica, en procesos de depuración, en la preparación de materiales compuestos, en materiales de carbono en equipos de alta precisión, respondiendo a los retos planteados por la industria del automóvil, aeroespacial, construcción, microelectrónica y nuclear. Mediante la investigación, el desarrollo y la innovación, adecuamos el uso del carbón a las exigencias medioambientales y desarrollamos tecnologías de combustión limpia. Trabajamos en la evaluación de combustibles fósiles, principalmente carbón, en la mejora de la eficacia de los procesos de carbonización y en la medida, control y reducción de emisiones de elementos metálicos en procesos de utilización del carbón, en carboquímica, en la reducción de emisiones de CO2 mediante absorbentes sólidos regenerables, en la captura de CO2 mediante ciclos de calcinación-carbonatación. En el INCAR dedicamos grandes esfuerzos a los aspectos medioambientales de procesos de conversión y utilización del carbón, consiguiendo que nuestras investigaciones en captura de CO2 alcancen altas cotas de interés en la sociedad. En los grupos de investigación del INCAR intentamos dar respuesta a los retos científicos relacionados con el problema de la energía y el cambio climático. Investigando en turberas para reconstruir condiciones climáticas del pasado y entender la evolución del clima. Desarrollando nuevos materiales para el almacenamiento de energía. Diseñando materiales para procesos de reducción de contaminantes. Contribuyendo al desarrollo de nuevos combustibles y energías limpias. Participando en redes científicas internacionales para luchar contra un cambio global. En el INCAR formamos cada año a numerosos becarios y personal técnico a través de contratos de investigación y becas predoctorales y postdoctorales. Además, ofrecemos cursos de especialización en las temáticas del trabajo del INCAR. Siendo la formación nuestro compromiso con la investigación científica, la innovación y el fomento de nuevas vocaciones científicas. Colaborando estrechamente con empresas de sectores energéticos, coquización, carboquímica y materiales en el desarrollo de proyectos de investigación. ofreciendo asistencia técnica a través de nuestros servicios de análisis y de infraestructura científica. El INCAR transfiere su conocimiento a la sociedad a través de patentes. Nuestras colaboraciones con científicos de otros países y las cerca de 100 publicaciones científicas anuales acreditan al INCAR como un centro puntero en investigación del carbón y de materiales. Y eso lo conseguimos porque nos adelantamos a las necesidades que la sociedad demanda. En el INCAR apostamos por acercar la investigación a los jóvenes a través de actividades dirigidas a los centros de enseñanza. mostrando nuestros avances en los campos en los que el INCAR desarrolla su investigación. En el Instituto Nacional del Carbón investigamos para que todos podamos avanzar hacia un mundo mejor, más limpio y menos contaminante. En el INCAR avanzamos contigo y para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!